Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, El Poder del Pensamiento Positivo. Comencemos. Crea confianza y verás tus problemas hacerse más pequeños. Sin importar que queramos hacer la confianza es importante. Es lo que nos permite dar el primer paso aunque tengamos miedo, es lo que nos permite seguir adelante aunque el proceso esté lleno de obstáculos, es lo que nos da la energía para conseguir resultados inimaginables, y es algo que todos podemos desarrollar. Para desarrollar confianza debemos hacer lo mismo que cuando queremos crear una relación de confianza con otra persona, tenemos que hacer promesas y cumplirlas, una y otra vez. La razón por la que solemos tener tan poca confianza no se debe a que todos los demás sean mucho mejores, o que nosotros seamos malos, sino que es debido a que nos hemos fallado muchas veces. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo solo para dejarlo a mitad? ¿Cuántas veces nos hemos quedado soñando y quejándonos? ¿Cuántas veces hemos actuado como víctimas cuando algo no salía bien, en vez de solucionarlo? Con el tiempo nos hemos ido demostrando que nuestra palabra no vale nada, y por eso hemos perdido confianza en que podamos hacer lo que decimos. Por eso si queremos recuperar nuestra confianza todo lo que necesitamos es sentarnos y trabajar en algo, sin importar lo pequeño que sea, y demostrar que podemos empezar a confiar en nosotros. Si además usamos la autosugestión, y eliminamos de forma activa cualquier patrón de pensamiento que nos lleve a destruir nuestra confianza, veremos que con el tiempo empezaremos a cambiar. Con tiempo y esfuerzo desarrollaremos nuestra confianza. Y si confiamos en nosotros y en nuestro proyecto cada obstáculo que veamos pasara de ser una montaña insuperable, a ser un trecho más que recorrer. En vez de aceptar la derrota pensemos en lo que queremos conseguir en los próximos meses. Pensemos en qué obstáculos podemos encontrar y cómo los resolvemos y en cómo nos sentiríamos al conseguirlo. Usando el contraste mental podremos mejorar nuestra confianza. Nuestro mundo se ve afectado por lo que pensamos. Sin duda existe un mundo real en el que hay realidades objetivas para cada situación, pero eso no significa que lo que vemos, pensamos o sentimos sea la realidad objetiva. Nuestra forma de ver el mundo no es más que una de las muchas formas de entender nuestras experiencias basada en nuestros pensamientos y emociones. Esta es la razón por la que cuando muchos se dan por vencidos ante un reto, hay gente que persevera y lo acaba solucionando. Se debe a que su forma de ver el mundo no acepta que haya retos que no se puedan resolver, no aceptan que haya algo que no puedan conseguir con suficiente esfuerzo y dedicación. Su mentalidad no acepta que se den por vencidos. Y este tipo de mentalidad es algo que todos podemos conseguir, algo que cualquier de nosotros podría lograr siempre que pongamos suficiente esfuerzo y energía en el proceso. Cada una de nuestras experiencias puede ser la más sorprendente y emocionante del mundo, o puede ser simplemente una cosa más que pasa en nuestro día a día, y esta diferencia no es objetiva, esta diferencia depende de cómo queramos ver el mundo. Así que si sabemos que tenemos el poder de elegir cómo vemos el mundo, ¿por qué no verlo de una forma que nos beneficie y que haga que el mundo sea más interesante? Para vivir sin preocupaciones, debemos empezar por imaginar una vida sin preocupaciones. Sin importar el momento del día, siempre tenemos algo de lo que preocuparnos, algo que hacer, algo que deberíamos haber hecho o que queremos que otra persona haga por nosotros. Siempre estamos atados al pasado y al futuro y nos olvidamos de vivir el presente. Pero la realidad es que esto no tiene por qué ser así siempre, nosotros también podemos elegir si queremos vivir atados a las preocupaciones o no. Y un truco que nos recomienda el autor para vivir más tranquilos es visualizar cómo sería una vida sin preocupaciones. La lógica de esto viene de que si somos capaces de visualizar cómo sería una vida sin preocupaciones, podremos ver que de todo lo que hacemos es lo que realmente nos importa. Tenemos preocupaciones porque tenemos demasiadas cosas que hacer, porque no priorizamos lo que deberíamos y por lo tanto no todo acaba siendo importante y urgente. Pero si entendemos lo que realmente nos importa podremos eliminar lo que no es necesario para que vivamos el tipo de vida que queremos, y con ello librarnos de futuros y pasados que ni siquiera queremos. Norman nos recomienda hacer esta práctica de visualización antes de dormir, y al despertarnos, para dormir bien y con ganas de despertarnos y para tener energía durante todo el día. Además según el autor, si dormimos pensando en un futuro que deseamos, subconscientemente también nos ayudará a dormir más tranquilos. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video, un saludo.